Hola, soy el doctor Juan Carlos Bonito Gadella y vamos a ver un recorrido sobre la musculatura que se suele afectar en la parálisis facial. Por lo tanto, vamos a centrarnos solamente en los músculos inervados por el facial, que son los que dan la expresión a la cara. Si vemos aquí en el cráneo, vamos a ver que después, para realizar el tratamiento, va a ser útil conocer los músculos desde la parte más craneal a la parte más cauda de la cara. Entonces, vamos a prestar, en primer lugar, atención a un músculo que es el primero que se suele tratar en el tratamiento de la parálisis facial, que es el occipito frontal, que aquí en esta maqueta, lógicamente, la aponebrosis epigranial no está y los vientres musculares están sujetos por estos tornillitos que, lógicamente, y gracias a Dios, no tenemos todos en nuestra cabeza. Este músculo, como vemos, si lo podemos ver aquí de frente, vemos que llega hasta el nivel de las cejas. El siguiente músculo que se trata es el prócero, prócero, que está justo en la línea media. Es un músculo que es corto, que llega hasta el principio del tabique nasal. El siguiente músculo es el superciliar o corrugador superciliar, que lo tenemos aquí, lo podemos ver muy bien en esta maqueta, porque se ha extraído un trocito del vientre muscular del frontal. La siguiente musculatura que vamos a tratar va a ser el orbicular de los párpados, que vemos que la descripción de sus fibras es siguiendo el recorrido del ojo, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. La musculatura que se trata a continuación es la musculatura paranasal, que es dentro de la musculatura paranasal, pues estarían los músculos, el nasal porción, porción alar, la porción transversa, y después los elevadores del labio superior y del ángulo de la boca, que lo tendríamos aquí. Entonces toda esta musculatura se trata de una manera conjunta. Los músculos que vemos aquí también están más laterales serían los músculos zigomáticos, donde aquí está representado el zigomático menor, que iría hacia el labio superior, y después el zigomático mayor, que llegaría hasta las comisuras. Si quitamos en esta maqueta el masetero, que lo tenemos aquí, tendríamos un músculo que es parecido en su disposición al risorio, que sería el siguiente músculo a tratar, pero que no es el risorio, que quede claro. Porque esto es el bucinador y el risorio quedaría por encima. Pero la disposición de las fibras es parecida y similar, porque va a llegar hasta la comisura de los labios. Si volvemos a poner el cráneo de esta manera, vemos que el siguiente músculo que nosotros tratamos en una parálisis facial, que es el orbicular de los labios. El orbicular de los labios que rodea perfectamente la boca. Y tenemos el labio superior, donde podemos ver que las fibras bajan un poquito más de las comisuras y tienen una disposición hacia abajo y hacia afuera. Por eso las maniobras de tratamiento tienen que ir en ese sentido también. Y perfectamente se puede ver también aquí los músculos depresores, que serían los siguientes músculos a tratar. Vemos que aquí van desde la rama mandibular hasta la comisura de los labios. Y el músculo que nos da especial problema en pacientes que tienen mucho tono en el mentoniano, como podemos ver aquí en este músculo, que cuando se ve el tratamiento es uno de los pocos músculos que hay que estirar. No hay que intentar activarlos, sino que hay que intentar estirarlos. Y por último, dentro de los músculos englobados dentro del tratamiento de la parálisis facial, son estos dos músculos que vemos aquí en esta maqueta, que son los músculos del suelo de la boca. Serían el miloyoideo y el digástrico vientre anterior. Donde también deberemos hacer maniobras para disminuir el tono, porque el paciente, cuando tiene una parálisis facial, esta musculatura aumenta su tono y hace que la mandíbula pierda parte de su movilidad. Y también helioides, el gosioides, que hará difícil el movimiento para la dilución, ya que fija helioides en la posición alta y hacia adelante. Espero que el recorrido de esta musculatura haya sido práctico y que os sirva de recordatorio para las clases de la parálisis facial y de la musculatura de la cara en general. Gracias. Gracias.